Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del mundo Hola que tal amigos como están, sean bienvenidos a Río Cuarto Agro En esta ocasión los saludamos desde las cercanías de la ciudad de Río Cuarto En este clima que no nos acompaña, donde todos estamos esperando las lluvias A raíz de eso pudimos visitar una jornada organizada por el grupo de Petris Y ahí conversamos con especialistas sobre el momento y la actualidad que vive el campo argentino Estamos de hacer una reunión anual con nuestros clientes Y siempre convocamos la gente de Sancor, con la cual hace 30 años que hacemos seguros agrícolas Y traemos normalmente un climatólogo que hace años ya nos acompaña de Benedicti Que seguro es un climatólogo que la gente ya conoce Porque lo ve en las redes y en la televisión Y bueno, creo que es un momento importante debido al periodo de sequía extenso que tenemos Y en estos años normalmente también la gente está muy ansiosa por el tema seguro Normalmente coinciden los años con precipitaciones inferiores de lo normal con el tema seguro Yo creo que va a ser un tema recurrente en las reuniones Eso debido a que sumen los costos O sea, hace 30 años atrás Sembrar una hectárea de maíz costaba 60, 70, 80 dólares Hoy cuesta 10 veces más Incluso la proyección de la inversión por hectárea en el mundo Es todos los años más dinero Es una inversión mayor Y eso tiene que estar correlativamente con un seguro agrícola La demanda mundial de alimentos crece a un ritmo del 1% anual Y la tierra que se incorpora a los cultivos no crece ese ritmo Crece a un ritmo 0,2% anual ¿Cómo logras satisfacer a los demandantes de alimentos? Tenés que tener mayor rendimiento por hectárea Para tener mayor rendimiento por hectárea tenés que hacer una mayor inversión Porque eso significa más fertilizante, más herbicida, más insecticida Mejores maquinarias agrícolas, mejor tecnología Eso entonces va subiendo la inversión Como te decía, en Río Cuarto una hectárea de maíz hace 25 años atrás Te costaba 60, 70 dólares o te cuesta 600, 700 Es una inversión muy alta Si uno mira los precios de los granos Los precios mundiales de los granos Los precios son buenos El problema es que los costos en dólares que ha tenido este país No el costo de vida que nosotros estamos acostumbrados a ver en las publicaciones Que debe estar en un 85% anual Los costos para el agro han subido más que eso Los costos para el agro deben estar en este momento en pesos En un 110, 120% anual ¿Por qué? Bueno, porque hay insumos que usa el productor Que no son precisamente los que usa un habitante común de este país Que han subido mucho más que lo que subió la inflación Las cubiertas, la maquinaria, los fertilizantes El gasoil, que es un elemento básico en este país Subió más del 100% Entonces, ¿qué ocurre? Te encuentras con precios buenos Pero los costos han subido más que los precios O igual Entonces, ¿qué situación tenemos hoy? En el agro argentino Campo propio, un productor con campo propio Tiene una rentabilidad aceptable Un productor con campo alquilado Que es prácticamente el 50% de lo que se siembra en este país Tiene un relativamente ajustado beneficio Cualquier problema que tenga ese productor Falta de lluvia Un cultivo que se malogra por distintos motivos Que puede ser climático Eso provocaría una pérdida en el productor En un momento que hay una tendencia relativamente positiva Sobre todo ahora en el corto plazo O en el mediano plazo Si queremos analizar fines de octubre Principios de noviembre Porque hay una cierta presencia de lluvias Que no es gran cosa Pero que ayuda mucho a lo que venía pasando Entonces, hay un cambio bastante significativo Que la mayoría de los productores Era lo que estaba esperando Para comenzar ahora ya con la campaña Y bueno, hay esta situación de evento La Niña Que para esta zona en particular No es una situación mala No es una situación negativa Es muy distinto a la zona del litoral O norte de Buenos Aires Que tiene un comportamiento mucho más seco Con el evento La Niña Esta zona muchas veces se ve beneficiado No es quizás el mejor escenario Pero tampoco es un escenario tan malo Con lo cual, bueno Esta presencia de tercer año La Niña consecutivo No le sienta tan mal A esta región en particular San Luis, el oeste de la provincia de Córdoba La Pampa Gran parte de La Pampa también Son zonas que fundamentalmente ahora En el periodo de la primavera Previo a la llegada del verano Son momentos en los cuales Hay una buena presencia de lluvias Y en general es lo que se espera Es eso la tendencia esperable Para esta situación en particular Con lo cual, realmente es un buen inicio de campaña Después, como la tendencia es que vaya aflojando El evento La Niña Pasamos a una condición neutral Ya pensando en febrero, marzo del año que viene Ahí puede empezar a caer un poco el nivel de lluvias Pero es un buen comienzo Más allá de que, bueno Hubiese sido óptimo que la primavera comenzara un poquito antes Que las temperaturas hubiesen acompañado un poco más Estamos hablando de jornadas muy frías todavía Y bueno, todo eso ha retrasado un montón La actividad productiva Todos los productores están bastante impacientes Porque, bueno, están esperando que aflojen las temperaturas bajas Y que empiece a llover un poquito más recurrentemente Arrancamos un año muy difícil En cuanto a la siembra de trigo, fundamentalmente Pero también es bueno decir Que existen también coberturas Para todo lo que es sequía Que claramente estamos atravesando Un momento bastante particular En ese aspecto Aunque también hay mucho por hacer Desde todos los ámbitos Desde el ámbito privado Las compañías de seguros Entendemos que tratamos de año a año Mejorar la oferta de coberturas Justamente para sequía Pero también, bueno Es indispensable la participación del Estado Es fundamental La participación público-privada Para lograr justamente Una oferta de productos Que realmente cubran las necesidades De los productores agropecuarios Fundamentalmente en el caso de sequía Ya que todo lo que corresponde a granizo La verdad que es un mercado muy maduro Pero hay mucho por trabajar En cuanto a coberturas de sequía o inundación Que, bueno Nosotros en Sancor tratamos de justamente Esa falencia Tratar de mejorarla Y, bueno, tenemos también productos Para ese tipo de riesgos La parte de pecuaria También la venimos desarrollando muy bien Tenemos coberturas para todo lo que son Animales de pediri De alto valor Cubrimos la muerte de esos animales Estamos cubriendo también los feedlot Que tienen una alta concentración de riesgo Con los animales todos juntos, lógicamente Y también tenemos coberturas para granjas porcinas Aquellos establecimientos, digamos Con alta producción de cerdos Y también, bueno Equinos, vacas de cría, tambo También estamos desarrollando ese tipo de coberturas Muy bien amigos Vamos a un breve corte Y al regresar Vamos a compartir con ustedes Lo que fue el remate De La Paz de Huertein En su estancia Gloria a Dios Gracias por ver el video